Yo tengo mi problema de aquí, de la banqueta, cuatro años pidiendo que me la compongan, cuatro años. Entonces, pues sí me desespero, aparte lo que es la seguridad. A mí me tienen que venir a ver los doctores porque tengo cáncer, entonces cada que vienen les roban los espejos. Estos fueron los temas que la señora María de Jesús le planteó a la jefa de gobierno Clara Brugada Molina en la primera jornada del programa Casa por Casa, en donde los funcionarios de gobierno acuden a los domicilios de los capitalinos para atender sus necesidades. Significa que el gobierno se va a las calles a tocar la puerta de la población y preguntarle a la ciudadanía qué necesita. Y aquí está su gobierno para atender de inmediato. Este ejercicio inició en la Alcaldía Guauhtémoc en las 124 manzanas que comprenden la colonia obrera y se realizará todos los jueves en diversas colonias de las 16 alcaldías, dependiendo de la agenda. Para la operación de este programa se desarrolló un software en el cual se registra cada una de las solicitudes de los vecinos para que se puedan atender a la brevedad. En cada solicitud se ingresan los datos de la persona, la solicitud y los datos de georreferencia para ubicar cada problema. En el arranque de este programa, la jefa de gobierno Clara Brugada Molina dijo que a petición de los vecinos, estas visitas son para demostrar que a diferencia de administraciones que se encerraban en las oficinas, esta administración va a cada hogar a atender al pueblo y no los visita solo en temporada de elecciones para pedir el voto. Es la primera vez de tantos años que tengo yo aquí que vienen de puerta en puerta y viene la persona indicada, que nos puede solucionar los problemas porque vienen y nos piden y no nos solucionan nada. Nos piden papelitos y más papelitos y no nos solucionan nada. Destacó que este trabajo se realiza de manera conjunta con las autoridades de las alcaldías para atender las solicitudes de cada una en el ámbito de sus competencias. Y hoy lo que la gente quiere son resultados. La gente lo que quiere es ver que se resuelvan los problemas que tienen en su calle, en general, cualquier tema que hoy nos van a exponer. El compromiso es que cada una de las solicitudes de los vecinos respecto a obras y servicios se atiendan en el menor tiempo posible, por lo que cuando se tiene el registro y el folio de cada petición, al día siguiente se empieza la gestión. Me dijo que en ocho días ya empezaban a arreglarme aquí la banqueta porque le digo, no, nada más soy yo, ya se me han caído personas mayores. Porque el otro día venían con una silla de ruedas y se les fue de lado la señora. Y luego me reclaman a mí y le digo, pues yo qué puedo hacer. Durante la primera jornada, este programa fue bien recibido por los vecinos como María de Jesús, quien dijo que este tipo de acciones es lo que se espera de un buen gobierno. O sea, eso es lo que queríamos, que alguien que de veras nos solucione los problemas, no que nomás nos den un papelito y hablen aquí. Con imágenes de Javier Cordero, Alberto Álvarez Santana, Informe Capital.